Bienvenidos a la asignatura de Psicología General. El día de hoy vamos a hablar acerca de los trastornos de ansiedad y los trastornos del estado de ánimo. Soy la docente Carla Gisela Cubas Vergara. Introducción. A continuación, identificarás y diferenciarás los tipos de trastornos del estado de ánimo para aplicarlo de forma asertiva en el ámbito laboral. Voy a iniciar esta sesión presentándoles una noticia acerca del COVID-19 en el Perú que generó un aumento de los casos de ansiedad y depresión. Debemos tener en cuenta que en el Perú la ansiedad y la depresión afecta a una de cada tres personas y esto se incrementó debido al confinamiento obligatorio decretado por el estado peruano para hacer frente al COVID-19. Las patologías de la ansiedad y la depresión afectan más a personas menores de 35 años, de sexo femenino y de estatus socioeconómico bajo, según algunas investigaciones. Los estudios también señalan que las personas que han superado el COVID-19 presentan diferentes síntomas. El 27% de los pacientes recuperados tienen trastornos del sueño, mientras que el 23% de ellos tiene síntomas de ansiedad o de depresión. Los trastornos del estado de ánimo incluyen todos los trastornos que tienen como característica principal una alteración del estado del humor. Los trastornos del estado de ánimo se diagnostican según los síntomas que presenta el paciente y la recurrencia de estos a lo largo de un periodo de tiempo. Los trastornos del estado de ánimo más frecuentes y característicos son los trastornos depresivos y los trastornos de ansiedad. Trastorno depresivo es un trastorno del estado de ánimo caracterizado por su síntoma clínico más característico, que es la tristeza, junto con la anhedonia, que es la pérdida de la capacidad de una persona para poder experimentar placer, aunque pueden haber cuadros de depresión sin anhedonia. Dentro de los principales síntomas de un trastorno depresivo ya hemos enumerado la anhedonia, pero también está la pérdida de la vitalidad, la indecisión y dudas frecuentes, insomnio o somnolencia excesiva, una disminución de la líbido, irritabilidad, la alteración del apetito, llanto frecuente, la habilidad emocional, entre otros. Existen subtipos de depresión. Dentro de ello tenemos al trastorno depresivo mayor, que se caracteriza por un estado de ánimo deprimido o la pérdida de interés o de placer por actividades habituales la mayor parte del día cada día. Esta sintomatología para ser diagnosticada con una depresión mayor debe estarse presentando por al menos seis meses. Tenemos también al trastorno distímico, que es una forma crónica de depresión, porque todos los síntomas depresivos se han prolongado por al menos dos años. Tenemos también el trastorno viporar, que se caracteriza por la presencia de un episodio maníaco, es decir, una alegría intensa, seguida de un episodio depresivo. Y esta sintomatología dura por lo menos durante seis meses. Luego tenemos al trastorno ciclotímico, que es un cuadro crónico del estado de ánimo, en el que se presentan numerosos episodios depresivos e hipomaniacos por al menos durante dos años. Tenemos también el trastorno del estado de ánimo en relación con una enfermedad médica, que es aquella alteración del estado de ánimo que se produce como consecuencia del diagnóstico de una enfermedad. Y finalmente tenemos el trastorno del estado de ánimo inducido por sustancias, que es aquella alteración del estado de ánimo o depresión que se produce en una persona, pero que está relacionada con la intoxicación por una sustancia o la abstinencia de esta, como puede ser de un fármaco. Ahora vamos a estudiar los trastornos de ansiedad. La ansiedad es consecuencia de un estado de activación del sistema nervioso. Se diferencia del miedo, porque el miedo es una respuesta a una amenaza apropiada o a una amenaza conocida. Pero la ansiedad es una respuesta a una amenaza desconocida, vaga o conflictiva. Tiene como principales síntomas las palpitaciones o aumento de la frecuencia cardíaca, la sudoración, temblores o sacudidas musculares, una sensación de ahogo o falta de aire, sensación de atragantarse o presión en el pecho, náuseas o molestias abdominales, miedo a morir, miedo a perder el control o a volverse loco, inestabilidad, mareo o sensación de desmayo, entre otros síntomas. Los trastornos de ansiedad se clasifican en los siguientes. Crisis de angustia, que es la aparición súbita de síntomas de aprehensión, miedo pavoroso o terror, acompañados habitualmente de una sensación de muerte inminente y miedo a volverse loco o perder el control. Agorafobia es la aparición de ansiedad o comportamiento de evitación a lugares o situaciones de donde escapar podría resultar difícil o embarazoso, o bien de donde sea imposible encontrar ayuda. Generalmente la agorafobia se produce en pacientes que han sufrido previamente una crisis de angustia. Ansiedad generalizada implica una preocupación excesiva por circunstancias o acontecimientos de la vida cotidiana. Es una ansiedad flotante que permanece todo el tiempo. Fobia específica se caracteriza por la presencia de ansiedad clínicamente significativa como respuesta a la exposición a situaciones u objetos específicos que son temidos, lo que suele dar lugar a comportamientos de evitación, como por ejemplo una aracnofobia, que es una fobia a las arañas. Tenemos también a la fobia social, que se caracteriza por la presencia de ansiedad clínicamente significativa como respuesta a ciertas situaciones sociales o actuaciones en público del propio individuo, lo que suele dar lugar a comportamientos de evitación. Continuamos con la clasificación de los trastornos de ansiedad y ahora encontramos el trastorno obsesivo compulsivo, que se caracteriza por la presencia de obsesiones, es decir, de pensamientos que causan ansiedad y malestar en el paciente. Y estos vienen acompañados de compulsiones, que son acciones que la persona ejecuta de manera reiterada y repetitiva con el propósito de neutralizar la ansiedad que le produce sus pensamientos. Tenemos también el trastorno por estrés postraumático, que es aquella ansiedad muy elevada que se experimenta tras la reexperimentación de acontecimientos que han sido altamente traumáticos. Tenemos también los trastornos de ansiedad debido a enfermedad médica, que son aquellas crisis de angustia que un paciente puede presentar, sobre todo cuando ha sido diagnosticado con enfermedades crónicas, degenerativas o terminales. Y finalmente tenemos los trastornos de ansiedad inducidos por sustancias, que son crisis de ansiedad que se producen por el uso y o abuso de sustancias que pueden estar acompañados de intoxicación o abstinencia. Ahora vamos a pasar de la teoría a la práctica. Para ello te invito a visualizar el siguiente video en el que vas a conocer el trastorno bipolar, explicado por dos pacientes que lo padecen. Tome en cuenta que el trastorno bipolar es una enfermedad mental crónica que se caracteriza por variaciones en el estado de ánimo. Uno de los principales problemas es que se tarde en detectar entre 5 a 10 años, porque a menudo se confunde la sintomatología con una simple depresión. Aunque no tiene cura, un seguimiento y tratamiento adecuado permite a la mayoría de los pacientes con trastorno bipolar llevar una vida normal en los ámbitos laboral, social y familiar. Conclusiones. Los trastornos de ansiedad y depresión son aquellos que se caracterizan por una alteración del estado del humor. La depresión es un trastorno del estado de ánimo caracterizado por un síntoma clínico como la tristeza junto a la anhedonia. La ansiedad por su parte es un trastorno del estado de ánimo que se caracteriza por la activación del sistema nervioso y es una respuesta a una amenaza desconocida, vaga o conflictiva. Los trastornos del estado de ánimo pueden incrementar los riesgos de enfermedades al corazón, diabetes u otras enfermedades. Los tratamientos para los trastornos del estado de ánimo incluyen tratamiento farmacológico, psicoterapia o la combinación de ambos. La mayoría de personas pueden llevar una vida productiva cuando tienen el tratamiento adecuado.